En el campo de corriente, frente a un aritmo rodeo, en el montor trampa, clava en la tierra su guampa, insultándole a un robero, yace un claro junto al monte, y diciéndose que el vuelo, esto es vestida que aguanta, y a pez uñas que levantan, el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde, que era una mancha de sangre, y un pampamen en la rienda. En el campo de corriente, en el campo de corriente, en el campo de corriente, en el campo de corriente,